¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! A conciertos amarrotados. ¿Pasará un día de estos? ¿Con una voz como la tuya? Sin duda. Es de lo mejor que he oído nunca. ¡Esa es mi hija! ¡Esa es mi Amy! Hoy he conocido a alguien. Buena suerte, Amy. Tienes ojo para los chicos malos. ¡Tachán! El álbum número uno en todo el mundo. El álbum de una cantante británica que ha llegado más alto en las listas de los Estados Unidos. Jamás. Creo que no vine a este mundo solo para cantar. Quiero casarme. Quiero ser madre. Lo más seguro es que te largues con algún famoso. Eres todo para mí. Eres mi alma. ¡Te quiero! No me salen diez éxitos sin más antes de comer. Tengo que vivir mis canciones. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Lista? No escribo canciones para ser famosa. Escribo canciones porque... tengo que lograr sacar algo bueno de lo malo. ¡La señorita Amy Whitehall! ¡Tengo que lograr sacar algo bueno de lo malo! Gracias por ver el video.